¡Una, dos, tres! ¡Otra vez! ¡No manches! ¿Qué tienes? ¿Y ahora qué? A ver, ahí está. ¡Ah, ya! Aquí está, aquí está, dice... Soy infértil. ¿Qué quiere decir esto, Gabriel? Me hice unos exámenes. Soy estéril. ¿Qué? Así que es imposible que yo pueda tener hijos. ¿De qué estás hablando, Gabriel? Que no sé... de quién es ese bastardito. ¡Ya! ¡Se acabó la fiesta! ¡Gabriel! ¿Y tú? No me toques. Vete al diablo. ¿Qué estás haciendo, Gabriel? ¿Qué es esto? ¡Amiga! Don Fernando, por favor, detenga a Gabriel. ¡Esto es un error! Sí, sí, sí hubo un error. Pero el error fue haberte aceptado tanto tiempo en esta casa. ¿Después de todo lo que te dimos, así nos pagas, siendo infiel? No, no, señora, se lo juro. Por favor, déjenme hablar con él. A ver, a ver. Aquí no hay nada que hablar. En esta casa somos una familia de valores. No aceptamos ni mentiras ni traiciones. Todo lo que te dimos nos los vas a regresar con intereses. Y ni creas que vas a vivir en esta casa. ¡Te vas a la calle! Pero estoy embarazada. Ese es tu problema. Recoge tus cosas y vete. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Que no te van a llorar? ¿Que no te van a llorar? ¿De qué? Mi hija. Oye, Rox. ¿Y quién es el papá? Gabriel. Es Gabriel. Amiga, tú sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Yo no le voy a decir a nadie, en serio. Cuéntame quién es. Romy, ya te dije la verdad. Es Gabriel. ¿Pero cómo quieres que te crea eso? Si acabamos de ver todos la prueba, él no puede tener hijos. No, no sé. No sé cómo pasó eso. No sé. Pero, pero, amiga, yo... Yo nunca he estado con nadie más que con él. Y yo nunca te he dicho mentiras. Mentiras, tú me conoces. Oye, ¿y si te deshazas del bebé? ¿Qué? ¿Estás loca? No. No, no, no. Yo siempre voy a querer a mi bebé. Roxana, piénsalo poquito. Mira, tú no tienes dinero para mantener un hijo. Los papás de Gabriel ya te corrieron de la casa. ¿Qué vas a hacer? No sé. Ay, no sé, no. Te lo juro que no sé por qué me están haciendo todo esto, Romy. Yo... Desde que le platiqué a Gabriel, que estaba embarazada, se empezó a portar muy mal conmigo, muy grosero. Es más, todos los días me obliga a que me pese. Y si he subido, aunque sea, no sé, medio kilo, ya no me deja comer. Él se porta como un loco. ¿Qué crees que estás haciendo? Así me gusta que te pongas. Rudita. Ya párale, ¿no? Estoy celebrando. Me dijiste que ese bebé no era tuyo. No lo es. Ay, por favor. Acabo de hablar con Roxana y ya me contó toda la verdad. ¿Que no quieres seguir con ella nada más? Porque subió poquito de peso. Pero si es una vaca gorda. Yo no puedo tener un hijo con una marrana. A mí solamente me gustan las mujeres que tienen el cuerpo como modelos. Así como tú. ¿Cómo puedes hablar así? Es tu hijo. A mí no me importa. A mí solo me importas tú. Pues entonces ya no te voy a importar tanto. Porque yo también estoy embarazada. ¿Qué? No, seguramente ese hijo no es mío. Es de alguien más. Yo no sé con quién más te hayas acostado. Además, tú lo sabes. Yo soy estéril. Por favor. A mí no me puedes ver la cara. Yo te ayudé a falsificar esas pruebas. Así que los dos niños son tuyos. Pues ya sabes. Si quieres estar conmigo... Porque yo no ando con ballenas. Idiota. Dijo, tranquilo. Tú hiciste lo correcto. Tú sabes que en esta familia no hay tolerancia para la traición. ¿Eh? Estamos contigo. Gabriel. ¿Podemos hablar, por favor, a solas? No, yo no tengo nada que hablar contigo. Lárgate de aquí, maldita infiel. Señores. Lamento muchísimo todo lo que está pasando. Aquí debe de haber algún error. Y espero que se aclare. Este bebé sí es su nieto. Si algún día ustedes quieren convivir con él, no se los voy a negar. Con permiso. Espera, amiga. Gabriel está mintiendo. Él no es estéril. No es cierto. Todo el mundo vio la prueba. Ustedes vieron la prueba. ¿Qué estás haciendo? Estás mintiendo para ayudar a tu amiga. Claro que no. Yo lo sé porque también estoy embarazada. Y es tuyo, Gabriel. ¿Qué está diciendo, Gabriel? Mira, muchacho. Más te vale que me des una explicación. ¡Pero ya! No, 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 no me crean, papá. Mamá, no me crean. No me crean. Amiga, por favor, perdóname. Te traicioné. Es que Gabriel los engañó a todos. Él me hizo creer que tú de verdad le fuiste infiel. Que ese bebé no era de él. Y ahora me doy cuenta que solamente no quería estar con su esposa porque subió de peso por el embarazo. La prueba es falsa. Yo le ayudé a hacerla. Por favor, perdóname, Roxana. En serio, estoy muy arrepentida de todo esto. ¡Ya cállate, domina! ¡Gabriel! Necesito que me des una explicación. ¡Pero ya! Todos merecen saber la clase de hombre que es Gabriel. No es justo para Roxana ni para el bebé. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. ¿Y ahora qué quieres que pase? Que todos seamos una familia feliz. Lo arruinaste todo. Lo echaste todo a perder. Y ahora tú también te vas a ir a la calle sin un centavo. Pues no me importa. No me importa lo que pase conmigo ni con mi hijo. Lo importante es que yo hice lo correcto y no deje que arruinaras la vida de mi amiga. Ven, señores. Por favor, no corran a Roxana. Ella no tiene la culpa de nada. Mira, ven. Vamos a hacer una cosa. Toma. Deshazte del bebé y déjanos en paz. Gabriel. ¿De verdad quieres dejar a tu hijo en la calle? Pues sí, mamá. A mí el niño me importa una mierda. Yo lo único que quiero hacer es deshacerme de esta. Mírala. Toda corta y llena de grasa. Yo no puedo seguir con alguien tan asqueroso. Mira, Gabriel. Pensé que te había cuidado bien. Pero ahora me doy cuenta que has engañado a tu esposa. Y que además estás esperando un hijo con otra y que lo quieres dejar en la calle. ¿Ya se te olvidó cuál es la principal regla de esta familia? Aquí no toleramos traicioneros ni mentirosos. Pero, papá. Míralo. ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! No me puedes hacer eso, papá. Yo soy tu hijo. Y tú quieres hacer lo mismo con tus hijos. Pero, mamá. No puedo creer. No puedo creer lo de ustedes, ¿eh? Que le crean más a la amiga de la ballena que a mí. Que soy tu hijo. Está bien. Lárgate. ¡Lárgate inmediatamente! Está bien. Está bien. Todos se van a arrepentir de lo que está pasando aquí. Ay, no. Ay, no. Hija, lamento mucho no haberte creído. Siempre has sido parte de esta familia y te queremos mucho. También ahora a este niño que ya es parte de esta familia. Queremos proponerte algo. Quédate en esta casa y te ayudaremos a cuidarlo juntos. ¿Qué dices? Muchas gracias. Lo voy a pensar. Aún así, ustedes siempre van a ser los abuelitos de mi bebé. Y pueden convivir con él siempre que quieran. Romina, ¿a dónde vas? Yo ya no tengo nada más que hacer aquí. Oye, pero... ¿Qué vas a hacer con el niño? Todavía no lo sé. Mira, sabes perfectamente que no podemos tolerar lo que hiciste. Sin embargo, este niño también es de nuestra sangre. Nosotros nos vamos a hacer cargo de que nada le haga falta. Romina. Te agradezco mucho que hayas dicho la verdad. Pero, por favor, no quiero volver a verte. No te puedo perdonar. Lo importante es que los niños estén bien. Con permiso.